El pasado martes 31 de marzo la Universidad de Costa Rica entregó al Instituto Nacional de Seguros 15 protectores faciales para que sean empleados por los funcionarios que los necesiten, pero además la Caja Costarricense de Seguro Social recibió el segundo lote, compuesto esta vez por 180 dispositivos. Para nosotros es muy importante, hablo de nosotros como INSS, el gran aporte que nos está dando la UCR con estas mascarellas, estas mascarellas van a ser de vital importancia y uso para nuestra red de salud. Es un dispositivo que ustedes lo están creando con todas las normas y todas las especificaciones necesarias precisamente para eso, para proteger tanto al trabajador como al cliente que nos está consultando por algún tipo de atención médica. De estas 195 unidades, el Laboratorio de Observación del Sistema Climático de la Escuela de Física de la UCR aportó 70 y la empresa Akamai Technologies 10. Las demás fueron creadas en la Escuela de Ingeniería Eléctrica con 7 impresoras 3D, facilitadas por las escuelas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Arquitectura, además del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Les facilitamos un lote más pequeño, un lote de 15 dispositivos, también para que los prueben de acuerdo a sus necesidades, porque el Hospital del Trauma no es un hospital o un centro médico que esté atendiendo pacientes con COVID, sin embargo necesitan protección por toda la alerta sanitaria que hay en términos generales. Hubo una variación, el mismo código abierto que empezamos a manejar, y eso digamos una versión mejorada, un poquito más rápida, consume un poquito más de material, pero es más rápida para producir, y además el nuevo modelo permite que se impriman cuatro dispositivos, uno encima del otro, y luego procedemos a la separación. Para las siguientes entregas de estos dispositivos de protección, se contará con los aportes de otros laboratorios de la UCR e inclusive de personas particulares, por ejemplo, el Protolab UCR informó sobre una primera entrega de 50 unidades. Pero los ciudadanos también han querido sumarse a este esfuerzo de la Universidad de Costa Rica. El señor Pablo Monteteoca Carboni y su hija María Paula se enteraron de esta iniciativa y se apuntaron a colaborar. Y el mismo martes 31 de marzo entregaron el suficiente material ya listo para ser ensamblado en 15 protectores faciales. Si usted le interesa sumarse a esta iniciativa o a su empresa, puede escribir al correo covid.fi.ucr.ac.cr.